Ya no frío berenjenas, ahora las hago así. Aquí tengo una berenjena y la cortaré en rodajas. Hecho esto, ahora la pasamos a un molde. Uso mi molde de piedra y lo unto con un poco de aceite. Luego solo hay que añadir toda la berenjena. Por encima añado un poco de aceite de oliva. Ahora lo extiendo bien con ayuda de mi pincel. Después sazonaré con un poco de pimentón dulce. También usaré un poco de pimienta negra. Luego vuelvo a esparcir todo bien. Voy a cortar un tomate en rodajas. Hecho esto, lo añado encima de la berenjena. Ahora también añadiré un poco de orégano. Todo listo, ahora vamos a meterlo al horno. Lo dejamos a 180 grados por unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, rayo queso mozzarella encima. Solo hay que hornear hasta que se derrita. Miren que increíble queda, rápida, fácil y deliciosa. Háganla en casa, seguro que les encantará. Espero que les haya gustado. Esta fue otra receta del pobre en la cocina. Un fuerte abrazo, hasta la próxima y gracias. 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 Gracias.